¡Suscríbete! 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 ¿Por qué apunta oficial? ¿Por qué apunta? Usted no puede apuntar, eh? Usted no puede apuntar, mientras yo no tenga arma usted no puede apuntar. Está en la ley, está en la ley. ¡Aprende la ley! ¡Aprende la ley! ¡Aprende! ¡Grábelo, grábelo eso que él me está ignorando! ¿Por qué dispara? ¡No puede disparar! ¡No puede disparar! ¡Mientras nosotros no tengamos un arma de fuego usted no puede sacar su arma! ¡Eh! ¡No puede disparar!